hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto a los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quieras que se encuentren si por primera vez está visitando mi canal te pregunta de qué hablamos aquí aquí hablamos de perfumes si estás suscrito a mi canal un millón de gracias si no estás suscrito te invito a que te unas a esta familia que estamos creando en youtube que poco a poco estamos creciendo bueno como vieron el título del vídeo hoy vamos a hablar de cómo comenzar una colección de perfumes cómo coleccionar perfumes quizás muchos que vean este vídeo dice coleccionar perfume para que si con uno o dos perfumes ya tenemos es verdad pero coleccionar perfumes como todos los hobbies hay personas que coleccionan vino hay personas que comercio de coleccionan en botellas de whisky carros etcétera estamos los que coleccionamos perfumes porque nos gusta el aroma entonces si estás empezando en este mundillo pequeño de los locos que coleccionamos perfumes y porque mucha gente dirán pero son locos bueno de ese mundillo bueno yo te voy a dar algunos tips para que no te pase lo que me pasó a mí al principio todos cuando empezamos a coleccionar algo siempre nos veamos a youtube nos guiamos en los vídeos de youtube etcétera etcétera entonces y por ese camino vamos vamos comprando nos vamos guiando por los reseñadores entonces yo quiero formar parte de ese poquito de personas que no que nos guían yo quisiera ser parte de guiándote a ti para ayudarte un poco bueno los perfumes hay millones de perfumes millones de perfumes millones de aromas que haya amaderados cítricos acuáticos de todos está en los perfumes comerciales que es lo que usa la mayoría de las personas y los perfumes dichos que son casas independientes que se dedican a hacer sus aromas que son exclusivos son mucho más caros algunos a buenos precios pero los aromas no son los comunes que vamos a ver en el día a día porque por ejemplo hay perfumes nicho que yo no tengo porque los olido pero no los compro porque yo siempre he dicho los vídeos yo me compro los perfumes que a mí me guste que le guste a las personas que se rodean conmigo mis hijos mi esposa en mi trabajo yo no puedo comprarme un perfume que huela a un murciélago que se comió una guayaba en el medio de un monte y que huele a no sé qué diablo yo no puedo comprarme eso o a rinocerante que trajeron del áfrica y tiene pesa peste a rinoceronte no yo no puedo usar eso porque no no está en mi forma de ser hay gente que se lo usa y bueno bienvenido porque para eso está el mundo aquí hay personas que usan de todo bueno entonces vamos a empezar a algunos tips el primero hay que acordarse que el perfume es un accesorio más en tu forma de ser de vivir de que de vestirte como un par de zapatos como un pantalón como una camisa por ejemplo como esta que me puse hoy yo que hice pan y boom 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 bueno es así son los perfumes es un accesorio más no hay un perfume que vayas a echarte arriba y vayas a tener tres millones de mujeres atrás como si fueran hormigas atrás de la miel eso no existe esos vídeos que bueno habrá muchos vídeos pero yo nunca si hubiera un perfume de ese a dónde lo venden en egipto y bueno eso no existe igual que una mujer que se va a echar perfume para que todos los hombres no 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 el perfume es un accesorio más depende de cómo tú seas de la forma de ser como tú te comporte con las personas etcétera etcétera en tu centro de trabajo con las personas si eres una chica como tú seas así los hombres se van a acercar a ti si tú eres un hombre e igual se van a acercar a ti entonces es un accesorio que claro cuando tú te aplicas el perfume si tú vas a una cita romántica baja una cena entonces el perfume claro si tú estás en ese ya contacto con la chica o el chico que estás bueno entonces el perfume te va a ayudar porque te van a preguntar hoy con los más ricos que los más entonces te acercas entonces te atrae pero hasta ahí así no más no es que el perfume te lo vas a aplicar y todo un mundo uy pero qué cosa no eso no existe eso no existe bueno entonces vamos a empezar tienes que tener como dije varios tipos de perfumes tienes que tener perfumes para verano son perfumes cítricos se evaporan rápido pero huelen rico por ejemplo yo tengo de tom ford nerón y puertofino hay algunas personas le duran poco a mí me dura bastante bien este perfume un olor es para el verano cítrico espectacular entonces tienes que tener ese tipo de perfume porque tú no puedes utilizar un perfume lo puedes utilizar pero no es recomendable usar un perfume de verano para frío es como que tú te pongas las botas de trabajar que trabaja en la construcción un par de botas para ir a comer a un restaurante fino es parecido si el perfume es para cada ocasión lo puedo usar el año entero porque tú lo gastaste gastaste 200 pesos bueno yo me lo quiero echar para ir a recoger guayabas bueno tú te lo echa pero bueno es recomendado cada uno echarlo en su época entonces por ejemplo un perfume cítrico un perfume que tenga notas de alcohol bueno bonito barato este de ventle es buenísimo un perfume que vale barato y es calidad nicho buenísimo entonces cuando ya no quieres comprar perfumes de casas nicho más caro yo te recomiendo que compres o inspiraciones de clones por ejemplo como estos de duda por ejemplo este es de un perfume de rojo son perfumes que valen 900 mil dólares 800 tú te compras una inspiración como éste como éste de la casa dos y él como éste de la casa también al fraganes hay millones de casas de alejandría de alejandría este otro son diferentes casas que hacen implicaciones entonces tú te lo compras y dicen guau qué perfume más rico este me encanta entonces tú te compras ese perfume el barato y entonces después reúnes poco a poco y te compras el perfume caro y vas a tener perfume porque un perfume 100 mililitros te va a durar cantidad pero te recomiendo que compres inspiraciones clones como le diga antes de comprar porque te puedes pasar un susto que un perfume que le dan mucho hay el hype es cuando todo el mundo habla de un perfume entonces tú dices guau de todo esto te describen tiene notas de esto nota de aquello lo otro lo otro entonces tú dices ese perfume que es rico te lo compras y te sorprendes y después no te gusta por ejemplo mire cuando yo compré la yuca one por home este perfume a mí me encanta mi esposa no lo puedo leer porque dice que esto huele a tierra que huele a no sé qué no le gusta a mí me gusta y me dura de un día para otro fuerte riquísimo pero y cuando yo veía los vídeos todos decían que este perfume a las chicas le encantaba no sé porque a mi esposa no le gusta a mi mamá no le gusta a mi nuera la la novia me tampoco le gusta entonces no a todos habrán chicas que le guste pero no todos le gustan a mí me encanta esto es un perfume yo lo veo más para a los varones le gusta más a los hombres que a las mujeres por ejemplo este otro también este de un for glory son clones estos dos son clones que son baratos los compras y no tienes que ir a comprar los perfumes más caros porque estos son iguales este es igual riquísimo a mí me dura cantidad mi esposa le gusta media pero no complejo y hay vídeos que dicen que le encanta a las mujeres no digo que le encanten algunas pero no todo entonces tienes que tener mucho cuidado con eso porque no a todo el mundo le gustan los los perfumes esos que te dicen que que en las mujeres se vuelven locas no no entonces mejor compradica así mires chiquitico de dos lo venden de dos mililitros de uno y medio de tres mililitros por ejemplo mira este entonces los compras estos 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 dicas lo pruebas si tienes una una novia o un novio lo prueban y entonces ahí va porque si tú tienes una pareja vas a convivir con ella y tú quieres que ella le guste el aroma que tú usas entonces mejor compradica lo prueban los dos te gusta perfecto y lo compras porque vas a hacer una inversión acuérdate que los perfumes es un dinero que tú invierte que después es muy extraño que tú puedas recuperar ese dinero porque es una inversión que muy poca gente conexión al perfume también están de estos de la casa de alexandría que son 10 mililitros ahí lo puedes ver 10 mililitros espectacular te dura un montón este es este es de tabaco este se llama jafes nartiner y fue 1984 eso es otra nota que abunda mucho los perfumes si a este este en esta aroma si le gusta más a las mujeres a ella los hombres le encanta a mí este me encanta tienes que tener el perfume 4x4 para cualquier ocasión que cuando tú quieras entonces mira puedes usar un sabás es un perfume para toda ocasión blue de chanel es un perfume que si gusta cantidad este reloj de parfum este le gusta chicas chicos esto es riquísimo y 4x4 en cualquier momento lo puedo utilizar y parecido a eso mira otro chiquitico de la casa de alexandría igual 30 mililitros te dura cantidad entonces cuando empiezas a coleccionar que ya los compras tienes que conservarlo yo hice un vídeo que estaba por el canal lo pueden buscar lo voy a poner aquí la tarjetica igual conservarlo porque eso es una inversión que ustedes están haciendo y entonces si lo ponen al sol lo ponen el baño donde hay mucho calor se te puede estar a perder el perfume entonces tú lo que quieres que te rinda que te dure porque entonces ahí es donde estaba aquí lo tengo porque lo anoté en un papelito para que no se me olvide y entonces otra cosa muy importante si te gusta un aroma tú tienes que conocer el perfume tiene una base de nota cuando conocer cuál es el aroma que a ti te gusta por ejemplo a mí me gusta cría 20 las notas frutales yo soy caribeño la piña la nota de fruta me encanta si te gusta ese perfume que compraste la botella te encantó eso te recomiendo que te compre otra y tenga de reserva los perfumes los reformulan hay veces que lo sacan al mercado después no lo sacan más entonces yo siempre cuando me gusta un perfume compro una y compro otra botella por ejemplo de las de cría vento de mancera tengo varias mira este por ejemplo ya este está descontinuado el bulgari black mira este está nuevecito yo tengo uno pulsar otro que está descontinuado y ahora vale una montaña de dinero este de este de flot de imález de jampard martiel no tengo esta botella y tengo otra guardada quiere decir que tengo esta y dos más guardadas porque me gusta me gusta la roma entonces le recomiendo eso si te gusta un aroma compras la botella y cuando pueda reunir el dinero compras de otra yo sé que en veces que es difícil pero bueno ese es mi recomendación para los que coleccionamos y somos adictos perfumes vintage mira este signo de david off riquísimo ya descontinuado después con unos precios carísimos como por ejemplo este también este de van cliff en arte por home yo tengo esta y otra botella más y la que tengo uso porque me gusta un perfume vintage y yo los compré cuando valían como 20 y tantos dólares y ahora están valiendo 200 y pico dólares de una malvariedad yo no lo vendo porque a mí me gusta y entonces ese era el por ejemplo tiene que tener también con fumes acuáticos como este de vulgaris son perfumes para el verano perfumes ricos este mismo yo me lo he hecho este vulgaris que es el vulgaris por home el marín esto para mí es bisbole esto me dura el día entero hasta por la noche dura y dura buenísimo entonces tienes que saber ese tipo de en la colección no guiarte siempre por el hype y probar con práctica probar baja los gol yo sé que hay muchos que están viendo este vídeo que están atrás de la pantalla que son de los países de américa latina por ejemplo yo soy cubano yo no yo no podía comprar perfume y yo no sabía lo que era un perfume de mujer y de hombre yo he usado lo que viniera porque no había perfume y en los países de américa latina nosotros nos pasa eso y bueno si lo tienes que comprar la ciega que yo compro la ciega porque es ahí donde está la virtud del coleccionista que te manda a pedir un perfume y entonces dice cómo estará que estará bueno me gustará te llega y te gusta te ganaste la lotería no te gusta bueno tienes que que resignarte y de andar con el perfume y y así o lograr venderlo pero pero es así bueno este video era que me extendió un poco que a mí no me gusta extenderme los vídeos y los trato de hacerlo antes posible lo más rápido posible porque no me gusta demorarme mucho pero eran unos tips que quería darle para que cuando empiecen a coleccionar compren indican compren clones y después como dije y después pueden comprar perfume original no seguíen por el hype cuide los perfumes y cuando vaya a un hype trata de oler primero el perfume antes de comprarlo bueno si por primera vez estás viendo mi vídeo te invito que te suscribas gracias a todos los que se han unido en él en el canal me extendí un poquito como les dije porque quería traerle ese tip que me pasó a mí al principio que compré y tengo un montón de perfume hay veces que tengo perfume ya hasta que son el mismo aroma dos y tres botellas después más adelante me dejan los comentarios si quieres crear un vídeo más explicativo se lo hago si está visitando por primera vez te invito a que te suscribas y a todos a todos un millón de gracias a los que vean mi vídeo compártelo si te guste una de esta familia y un millón de gracias y que dios me lo bendiga a todos y espero pronto un nuevo vídeo gracias